Bueno, estaba acá en Batman The Video Game, vamos a ir por la etapa 28 Ya, esta es la tercera parte que tenemos que jugar con los villanos Entonces nos subimos al helicóptero del Guasón y vamos a ver el nombre de la etapa que es la 3 De este episodio, del tercer episodio Y es la obra maestra del Joker Ya, vamos allá entonces, historia Terminando este jueguito y ya después de esta nos quedarían dos etapas y chao, y listo Obviamente que después hay que jugar el Malaga, la redundancia, el juego libre Pero no me llama tanto la atención Ya saltemos a ir a la chachara del espantapájaro Bueno, animaciones que saltamos Para apurarnos un poquito acá La obra maestra del Joker, ya Estamos acá con el Joker, el Guasón y el espantapájaros Este, no sé qué lo que es Una especie de museo, galería Una galería Ah, vamos, se me olvidaba una pequeña cosa que yo haga acá Los extras, porque yo activo esto, el multiplicador Por 4 Ya, porque así junto más rápido las famosas moneditas Es una trampa, pero si existe Uh Hay que usarla, vamos Bueno, armamos el ventilador Mira la Mona Lisa, versión Lego, buena Uno de tres Bueno, estamos acá en este cuartito No hay nada más El Guasón cuando camina, cachas Va dejando Una Una especie como de Estela tóxica, güey Acá, bueno Vamos a seguir rompiendo Ah, y ahora dispara a este, güey Bueno, acá agarramos corazóncito de monedas Y nos vamos al lado izquierdo ahora Porque hay cosas que romper Bueno, hay cosas que romper en todos lados Aquí hay gente, cachas Ahí es como público, güey Cachas, el espantapájaro malherero, güey Le pega a la gente Que no le está haciendo nada, güey Cachas, ahí Ah, uff No Hay un Cuando lo agarro con Con el botón Digamos De Especial Lo electrocuta estos, güey Toma Le doy la mano Hola, compadre Y vos también Hay otro, güey, más Toma, compadre Otro, güey, más Ah, chucha Electrocuta al Al espantapájaro, vamos Bueno, estos son como los, güey, como del SWAT Vamos, cachas, el grito Famoso cuadro, güey El grito Moneda azul Vamos rompiendo todo Haciendo cagar acá En la Antepenúltima etapa De este juego Vamos completando las monedas Pero súper rápido Bueno Con el multiplicador por cuatro Lo hacemos Y sencillo Sencillito A ver ¿Qué más? Algo que armar acá Arriba Ahí está Se mueve Armamos y nos da moneda Bueno, las moneditas las agarramos Acá Esto no sé creo qué Una especie de vitrina Entonces Esto de acá Lo movemos Está súper claro O sea, todas estas baldositas De juegos Lego Uy Una palanca, ya Entonces ¿Y cuál ocupo este, güey? Nos cambiamos al guasón Activamos esto Porque sale el circulito Típico El circulito Que nos indica Que hay que hacer Alguna acción Ahí En ese lugar Uy ¿Y esto? Rompemos eso Uy La lámpara Se soltó Se soltó la lámpara Acá Bueno, los típicos Indeseables Bueno Que nos tratan de matar Y les disparamos Rompemos la otra cuestión Y se caen la lámpara entera Bueno, ahí nos dejan Algo palmar Y acá ¿Qué hay? Más De estas Vitrinas Otras obras de arte Acá No alcanzo No alcancé A dar el salto Ahí, eh Eso no se puede romper Vamos entonces Acá en el Lego Batman Batman The Video Game Etapa 28 Vamos rápido ya Acá En este jueguito Jueguito que no jugaba Hace unos nueve meses Nueve meses que no lo jugaba Casi un embarazo Bueno Entonces Aparecerá ¿Aparecerá no el hueón este? Chucha Me alcanzó Quiero ir para la izquierda Porque me fui Para el otro lado Arriba está el espantapájaro Entonces Activamos Y saltamos para acá Y acá hay otra Otra obra de arte En cuadrido Y agarramos monedas Bueno Entonces ¿Qué hacemos ahora? Subimos A ver Más cosas para armar A ver No hay Moneda Rompemos ahí No me he fijado mucho Qué cuadros son Pero son Obviamente que son famosos Salía la Mona Lisa Wean El grito ¿No es cierto? Yo llegué y rompí alguno Bueno Acá hay algo que hacer Que no tengo idea Porque tengo que Poder saltar Arriba Mira Ahí arriba Algo se rompe Objeto Con explosivo de Batman Juego libre Típico Necesito yo creo que ir a Batman Porque de aquí Para el otro lado Yo creo que lo mejor Arriba Digamos Arriba de estas estructuras Sería bueno volar Y eso se logra con Con Batman Con el traje Con el que puede volar Este hueón Puedo hacer algo acá Así como Hola Puedo entrar Obvio Me dicen No Si Logramos entrar Logramos burlar Aquí a los hueones Y llegan al tiro Policial Y se resbalan ahí Los hueones Justo en la baja Quiero agarrar monedas Ahora si Bueno Super villano Estamos listos Y hay una Obras de arte Acá No la puedo romper Disparando Disparando Nos hacemos cagar Vamos entonces Acá en Lego Batman De videogame Pompemos esa 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 que está acá en la paleta Como que yo la caché En el otro lado Bueno Como que la repitieron Acá le disparamos Los hueones Desarmamos los monos Unas barreras Mira Como con unos láser Laser Una Otra Chucha Este lo he visto Buen Varias veces Este está repetido Como Como Si son obras de arte Buen Están dos veces Buen Son Viles falsificaciones Típica palanca Que salen todos Estos juegos Lego Activamos Entonces Y se abre ahí Puerta secreta Cacha El hueón Como empuja Así con una pura mano Así como Estoy cansado Empujo con una Ya activamos Esta maquinita Y Algo pasa Con los láser Cacha Este sonido En que se abrieron Las rejas Buen Es el típico sonido De las películas Es como un sonido Que hay en las Hay como bases De datos De sonido Y es pero Ultra Usado Ese sonido De las rejas Que se abren O sea No es ni siquiera Aparecido No Es el mismo Ya Vámonos al tiro Vamos entonces Bueno ahí Encontramos Unas camaritas No Estos nos tiran Un gas Seguramente Solamente El guasón Podrá pasar Por acá El espantapájaro Seguramente Va a estar Impedio De Caminar Por ese Lugarcito Ah Cagarán Estos Bueno Más policía Hay policía Y como un SWAT Mira Minikit No sé qué hacer Bueno esto con Batman 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 con este traje Que rompe No de bomba Ya ni me acuerdo Bueno hay un traje Con el que Rompe vidrio Quiebra el vidrio Entonces Acá no podemos hacer nada 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 Falta en baldosa Así que no podemos mover Esto O lo podemos mover Solamente Hasta acá Entonces A ver Mira el Buen de mierda Va caminando Piol Agua Y vive con martillas O no se veía Ni siquiera sospechoso Más De estas Pinturas Este Buen Que aparece A cada rato Vamos entonces Vamos a subir Que nos depara Este lugar Podemos pasar Fácilmente El grito Fácilmente Podemos pasar Con el huesón Ya Y bueno Aparecen estos Policía Los despachamos Rápido Mira Rompemos Todas estas Weas Hacemos cagar Acá Lego Es uno de los juegos De una Hacemos cagar Todo Weas Entonces Seguimos A ver Y Armamos esto Que lo que es Que lo que es A ver Es un ventilador Eso hace que Se disipe Ese Elemento Tóxico Que hay ahí Eso es para que Aparezca Nuestro amigo Espantapájaros Pero no puede pasar Para acá Porque acá Hay humo Tenemos que activar Otro ventilador Seguramente Y se caga la risa Este hueón Controbar Palanca Y Ahora activamos Y con el poto Así como que se sienta Como que el agua Es súper pesado Bueno Desactivamos Es un láser Justamente Están las famosas Baldosas Que necesitamos Y Vamos A ver Agarramos esto acá Bueno pero en realidad No sé para qué agarrar tanto Ah si Por eso Tenía obviamente Que romperlo Por un mini kit Pero tengo monedas De sobra Entonces Acá Rompemos Rompemos Y las baldosas Las ponemos ahí Y ponemos acá Y ¿Qué significa? Que ahora podemos Subir por acá Y podemos venir Con nuestro amigo Espantapájaros ¿No es cierto? A ver ¿Qué le pasa este hueón Si pasa por ahí? No 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 alcanza Imposible Vamos Entonces Ya Pues hueón Subete No puedes subir por ahí Y cuál es la gracia De haber armado esto Mira Sube solo O sea Si yo lo manejo Uno sube La hueón ¿Qué pasa acá? Si sube Automáticamente Mira Todos los Swap Ahí Y todos se van De copo Hueón Mira Este se va a ir Electrocutado Otro hueón Más electrocutado Acá la costumbre De agarrar las monedas Pero yo ya tengo Suficiente Igual hay que agarrar Más Mientras más tenga Más plata Tengo Pero ya tengo El super villano Entonces Estamos acá En Lego Batman The Video Game Y Claro Espantapájaros No se puede subir Nos cambiamos Y empujamos Esto se hace En otros juegos Lego Donde claramente Uno puede Cambiarse de mono Y el otro mono No necesariamente Por no estar Ocupándolo Va a salir De la posición En la que yo Lo he dejado Se mantiene En el lugar ¿Por qué? Porque el otro Lo tiene que ayudar Como si cae Mira como Me sigue la cámara Pero Bueno Más obras de arte Las hacemos cagar No se si alguna De estas obras No las he roto Pero obviamente Lo que estamos haciendo Acá Rompiendo Todas estas juegas Es mandar A la chucha No se Siglos de historia Rompiendo Todo Elemento Valioso Nada 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 Acá Bueno Armamos esto Y Palanquita Palanquita Vamos Ya Ah no Si tengo que subir Con este otro Wean Wean Con el Weasun Pero Espera Ay 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 Pero puta Que me disparan Estos weanes Wean Ya Ahora Sube 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 Esto ¿Y qué me mató? Wean Si esta wea Tóxica No me mata Pues wean Bueno Entonces Rompemos eso Y Escalerita Y subimos acá Ponemos el sol Y para Y activamos acá Este wean No 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 Activa de puto La wea Y Armamos esto ¿Qué es lo que es? No sé Ah La maquinita esta Que solamente el wason Puede usar ¿Eh? ¿Y esto? Bueno Un ascensor Nos vamos hacia abajo Y Llegamos acá Que no sé Es como Pajero Ese espantapájaro No sé ¿Cuál es la...? ¿Qué wea es el espantapájaro? Wean Ah ¿Qué wea? Lo asusta Wean Acaché Mira Mira Lo asusta Ya Entonces Vamos Dejámonos de weo Y Pasemos la etapa Rápido Porque ya Llevo un ratito Que no es mucho No es mucho La verdad Hay etapas Que son cortas ¿Cachai? O sea Uno se demora poquito En En Completarlas ¿Qué hay más acá? Romper Pero Nosotros nos vamos a ir Ya Vamos a Hacer un A tener Un poco de misericordia Con tanto objeto Que hay acá Y Uy Ah Hoy cuesta Y Vamos a dejar Cositas libres Wea Entonces Policías A ver Entonces Ah Una cajita Para algo Es la cajita Poguan Algo Significa Esta cajita Ay Ay Ya A ver Y me disparan Me disparan Ah pero Espérate A ver La famosa Cajita Acá Hay que activar esto Se va a ir Seguramente Hacia el otro lado Claramente Y Yo puedo pisar Esta wea O sea Entonces Armamos algo No Si Armamos Si 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 Otra caja Y Uff Con el Puto Sube O sea Baja La balanca Y Averece La cajita En ese lugar Y Como subimos Por acá Y Bueno Matamos A estos Jueves Tenemos que Librarnos De estos Heales Entonces So Claro Me subo Ah ya Listo Ganchito Y agarramos La caja No No hay que No hay que Salirse De la maquinita Entonces Como que La perspectiva No hay que ver Y la agarro igual La sombra Me indica Que está bien Ya Entonces Seguimos Y agarramos Esta Y nos vamos Y la ponemos ¿Esta es la sombra? Bueno Acá apenas se ve La naranja No se nota tanto Pero la ponemos cerca Y eso activa Una Un cuentecito Para nuestro amigo Desplantapájaros Para que Voy a Ya Voy a romper algo Romper algo Ya Toma Vamos Bueno Ah claro Porque este Bueno Es el que Pasa peor La puerta Pasa peor La puerta Mantiene Para salir Para todos lados Ya Acuérdate Ya Ya Para que se cague La risa Un rato Bueno Superado El nivel 28 Nivel Completo Juego Libre Desbloqueado Acá en Lego Batman De videogame Otro personaje El espantapájaros Tenemos otro Personaje Bien feo Se hueón Las monedas Bueno Obviamente Completamos Todo Ahí lo salte Total Total de Baneo 1.4000 1.5000 No alcanzamos 1.496 Minikit 1.10 Una cagada Y el otro ¿Cómo se llaman? Super Kid Ni me acuerdo Minikit Y el otro Es Kid De no sé qué Ya Nos vamos al asilo Arkham Porque lo dejamos Hasta acá El guasón Y el espantapájaros Bueno Lo dejamos Hasta acá Lo dejamos Hasta acá Esta fue La etapa 28 Nos quedan Dos etapas Más Y terminamos El juego En el modo Historia Obviamente Así que Este fue Una tapita Más En este juego De Batman De videogame Y bueno Lo dejamos Hasta acá Así que Buenas noches